¿Está Dillácomo? ¿Ahí me escucha? Sí, 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 ahí lo escucho. Bien, señor presidente. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. El agradecimiento, como siempre, al presidente de la Cámara que está posibilitando esta actividad nuestra, al presidente de la Comisión y, por supuesto, a las autoridades del Ejecutivo que se están prestando a concurrir y a escucharlos y dar las respuestas a las cuestiones que planteamos. Entonces, durante todo este fin de semana, en función justamente de las preguntas, tuve una serie de reuniones virtuales también. Yo soy de la provincia de Río Negro, donde las distancias son muy importantes, pero reuniones que abarcaron cámaras de comercio a la Federación de Entidades Económicas Rionegrinas, al sector de la EFEGRA, de la hotelería, del turismo, y al sector también de la pequeña y mediana producción, que en definitiva también son pymes, que están algunas ligadas inclusive a la exportación, pero en línea general es que nuestra provincia es un sector absolutamente dinámico. Lo que estábamos viendo y el reclamo desesperado de prácticamente todos ellos tenía que ver con esto que acá está de alguna manera resaltándose y reconocido también por el propio ministro, que es que así como las estrategias sanitarias han sido hasta ahora exitosas y las apoyamos fuertemente y firmemente, así como el presidente dijo que había que comenzar por los de abajo y se trabajó profundamente por aquellos sectores más vulnerables con distintas formas de asistencia, tanto sea en dinero como en especies. Justamente el sector medio, este sector al cual nosotros nos ocupamos en esta comisión de pymes, sector mayoritario y dinamizador de la economía, que tiene que ver con esa clase media argentina, porque incluye incluso a los artesanos, a los profesionales, a los prestadores de servicio, es el que está más desesperado porque no llegó la política que fue diseñada. Es decir, la idea estuvo, las estrategias se dieron, pero lamentablemente una vez más el sector bancario en la Argentina, incluso debo decirlo, y en nuestra región esto es un dato concreto de la realidad, la banca cooperativa estuvo ausente, estuvo y está ausente. Ha demostrado que antes que cooperativistas son bancos, y todos los bancos han abandonado a este sector. Le están dando plata únicamente a quienes en todo caso tienen la garantía de poder devolverla, que son los que menos la necesitan, que son los sectores más fuertes o más concentrados. Entonces, bienvenido a lo que anoche tuvimos como noticia de toda esta modificación que se está haciendo, que esperamos que se pueda llevar adelante por iniciativa. Entonces, sí, por el propio gobierno y directamente a través de fondos que se liberen, en muchos casos sin pasar por el sistema bancario, creemos nosotros que de todas maneras hay una serie de cuestiones pendientes y es muy importante en esto no defraudar las expectativas de la gente, porque el que sabe que está mal, sabe que está mal, pero si se le compromete algo y después no se cumple o no logra llegar por la dificultad que sean, realmente la frustración es muy grande y vemos que inclusive esto nos puede hacer peligrar las medidas que se han estado tomando con respecto al aislamiento obligatorio con el sector de los distintos comercios y esto, lamentablemente, hay que decirlo, creo yo que se puede llegar a empezar a incumplir en la medida que la desesperación de quienes necesiten tener algún pequeño ingreso dejen de cumplir con el ordenamiento sanitario que estamos indicando. Entonces, para ir directamente y ser breve con lo que son las preguntas, porque creo que hay conceptos que se están repitiendo, en primer lugar, queríamos, bueno, hacer votos para que esto que ahora se ha modificado y que era el reclamo que teníamos, era directamente ver cómo asistía directamente el Estado a todo este sector, ver que ahora esto, hacer votos para que esto se cumpla. En segunda instancia, si se está comenzando a evaluar, por ahí no es propio de este ministerio resolverlo, pero una salida a esta cuarentena, una reactivación que sea ordenada, que sea progresiva, que respete la diversidad y el conglomerado enorme de las pymes, y mientras tanto avanzar también con medidas que puedan significar distintas formas de comercialización a las cuales se les pueda acceder a estas empresas. En el sentido, creemos que es muy importante el papel que se pueda desarrollar desde el mismo Estado, inclusive favoreciendo las plataformas de comercialización virtual, para que el pequeño empresario, para el pequeño comerciante, para el prestador de un servicio, no tenga que caer en las clásicas plataformas nacionales e internacionales cuyas comisiones son verdaderamente muy importantes y en este caso creemos nosotros que hay que obviarla. Y por otra parte, sí queríamos también dejar señalado, también queríamos dejar señalado la posibilidad que algún tipo de los aportes que se están haciendo por parte de estas patronales, por ejemplo, los aportes sindicales, puedan empezar a ser considerados en la posibilidad de que también entren dentro de aquello que pueda hacerse una moratoria o no cobrarse en estos momentos. Muy bien, muchas gracias, diputado.